Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que la separación de Shakira y Piqué todavía no es un capítulo cerrado, aunque legalmente ya llegaron a un acuerdo en medios de comunicación y redes sociales, no se deja de hablar de ellos dos y todo lo relacionado con su ruptura, el ex jugador del Barcelona publicó por primera vez foto con Clara Chia Martín, confirmando de manera directa que está muy feliz y enamorado luego de verse envuelto en una controversia por haberle sido infiel a la colombiana, quien aprovechó su más reciente canción con Bizarrap para sacarle a relucir lo que realmente sucedió entre ellos dos, aunque Piqué no había querido referirse al respecto, parece ser que con esa foto que publicó con su nueva novia, dejó en claro que su historia de amor con la barranquillera ya es un capítulo cerrado, pero que pasó entre la mamá de Piqué y Shakira, hace unos días se viralizó un video en donde se observa a la mamá de Piqué mandando a callar abruptamente a Shakira, aunque se desconoce la fecha y el contexto, en redes sociales se generó una polémica por la supuesta mala relación que tuvo la barranquillera con su ex suegra, aunque el medio lecturas aseguró que la madre de Gerald Piqué luchó hasta el final para que su hijo y Shakira se reconciliaran, eso no habría sido suficiente para la colombiana, pues eso nunca pasó, por el contrario, se dijo que Montserrat aceptó con mucho amor a Clara Chia, ahora según afirma Telemundo, la intérprete de sección número 53, le tendría una estocada final a Montserrat Bernabéu, a manera de venganza, al parecer Milán y Shasha estarían en medio, cuando Gerald viajaba por el fútbol y Shakira en sus giras, los niños a pesar de tener niñeras, acababan siempre cenando y haciendo los deberes en casa de los abuelos, afirmó lecturas, también afirmaron que fue ella quien aconsejó al futbolista para que firmara el acuerdo que le permitiera a Shakira llevarse a los niños a Miami, Telemundo afirmó que la mencionada revista aseguró que la relación entre la colombiana y su ex suegra se quebró, las razones serían las siguientes, la indignación de Montserrat con la cantante por dedicarle un cariñoso Pops a Piqué, cuando la relación estaba rota, tomado por su suegra como que lo que buscaba Shakira era presionar a Piqué, el enfado del artista cuando la familia Gerald rompió la sociedad que tenían juntos y las imágenes de los padres de Piqué paseando por la Cerdania con Clara Chía, de igual manera el medio afirmó que al parecer la colombiana le cobrará caro el trato de su ex suegra, según cuentan los allegados de la doctora, Shakira habría pedido a sus hijos que no llamen Abby, abuelo, a Joan y Ona de Yeyona a Montserrat, su abuela, por lo que eso supuestamente puso a la señora muy triste, ya que sería un golpe bajo que la tiene bastante hundida. Por ahora es una información que no está confirmada por ninguna de las dos, lo cierto es que a juzgar por el video donde Montserrat la manda a callar, evidentemente su relación no habría quedado en muy buenos términos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!